Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Un día como hoy, se evaporó esta voz Esta voz que para mi gusto Como se evaporó, si ahí está, la acabamos de escuchar No, pero ya en vivo y a todo color Estas son una de las muchísimas grabaciones que hizo 78 discos dejó grabados Lola Beltrán Se presentó en los escenarios más importantes de Estados Unidos y de Europa En París, en Rusia y en otros lugares Y fue la primera cantante ranchero que abre las puertas del Palacio de Bellas Artes para ella Es que me acordé de una frase Vicente Rojo platicaba con alguien Ese hombre que falleció hace unos días Él estaba preocupado por la muerte Y su amigo, no me acuerdo quién era, le dijo Somos inmortales No te preocupes Lola es inmortal Ahí están sus grabaciones Y van a quedar Por siempre Por siempre Su estilo Lo que hizo Todo Para siempre va a quedar Lola Liliana Fíjate que Fíjate que es una de las mujeres O la que más categoría le dio a lo que es la música ranchera a nivel internacional El que fuera la primera en presentarse con este estilo de canciones En el Palacio de las Bellas Artes El que fuera reconocida por personajes de talla internacional como Sofía Loren Y muchas personas que la llegaron a escuchar durante sus giras en Europa En otros lados del mundo Pero además esa energía Proyección Dramatismo Que le imprimía a todas las canciones Vamos, creo que no fácilmente alguien la podrá igualar Ese Cucurrucucú Paloma con el que la vamos a recordar siempre Su vestimenta Yo la recuerdo mucho en su programa que tenía nocturno Tenía invitados Y siempre esos trajes tradicionales Que vestía con muchísimo orgullo cada vez que tenía esas presentaciones No sé, de alguna manera sigue alimentando el nacionalismo Y el sentir orgullo por ser mexicanos Y tener esta música como parte de lo que es nuestra personalidad Un día como hoy también está En las efemérides Ayer hubo un programa Herácleo Cepeda En su nacimiento Ahora sí, ¿cómo le decían? Laco Laco No se me iba a olvidar Laco Un cuentero Que se hacía llamar Tienes toda la razón Mario Cuentero Nada como eso Premio Nacional del Cuento Recibió la Belisario Domínguez Profesor de la Escuela Preparatoria en San Cristóbal de las Casas Pero es otra vez su obra Lo que los vuelve inmortales Lo que los hace trascender Cofundador y miembro del Comité Central del Partido Socialista Yo no me acordaba, pero Precandidato a la presidencia y candidato a senador por Chiapas Diputado federal No me acordaba que se había dedicado a la política en algún tiempo Como militante del Partido Obrero Campesino Y cualquiera de sus obras Bien vale la pena De sus pláticas Cuentos, novelas Poemas Que hizo Y ayer Platicó en el programa que pasaron de él Cómo conoció a su esposa y se la robó Al día siguiente de que se conocieron Se la llevó Uy, que rápido El día que se conocieron Se flecharon Y ya Ella lo cautivó Con su conocimiento Con su dulzura Con su sensibilidad Y vámonos juntos Sí, dijo Si la pierdo Ya Perdí todo Así que me la llevo Laco Laco está cumpliendo Un año más también De que nació A ver Me están interrumpiendo Que tienen a Laco Aquí A ver A ver A ver si es cierto Toda mi vida He tenido un gran interés En el estudio De la historia en general Y la historia de Chiapas En particular Mi biblioteca misma Ocupa un gran Número de volúmenes Sobre la historia del sureste Ahora Cuando Vas a hacer novela No te puedes frenar A la imaginación Pero cada personaje Debe de estar justificado En esa época Que está Que está uno describiendo Toda mi obra Está en Chiapas Yo creo que la única forma De ser universal Es ser profundamente local Únicamente cuando uno Tiene la raíz profunda Pueden aspirar A estar en cualquier lugar Del mundo Cuando Empezaron a decir Que mi literatura Era indigenista Pensé de inmediato En cierto tipo De literatura Que trata A los indios Desde afuera Como un espectáculo Lejano Y mis personajes Son hombres y mujeres Que hablan en esas lenguas Porque son los que mejor conocían Si hubiera conocido Cosmonautas A lo mejor escribo Sobre cosmonautas Entonces Yo rechazo Que mi literatura Es indigenista Mi literatura Es Y no todas Sino mi primer libro Es acerca De los indios Los personajes Son indios E indias No daba consejos Pero que tal Sus opiniones Muy valiosas No daba consejos No daba consejos